Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Quiero escucharte Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas, alegrías y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací El día en que te conocí Como si lo hubiéramos ensayado Ni lo hubiéramos ensayado, no hubiera quedado No hubiéramos ensayado, no hubiéramos ensayado ¿Qué es Syn진? La vida es la vida es la vida La vida es la vida es la vida Gracias.